qué tal amigos y amigas de youtube bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de algo que nos encanta marchas cicloturistas dorsales carreras retos objetivos esa primera marcha en la que queremos apuntarnos a muchos de nosotros nos ha pasado en algún momento eso de joder llevo un tiempo andando en bici pero quiero algo más hago rutas con los colegas ya tengo un mínimo de nivel seré capaz de cumplir esos retos de los que todos hablan de los que van los compañeros de grupeta en qué nivel estaré seré competitivo quiero ponerme a prueba a mí mismo en este vídeo vamos a tocar todas esas claves que hay que tener en cuenta bien sea desde meses antes bien sea las semanas anteriores a una prueba o incluso la misma noche antes de ponernos el dorsal vamos a ver un montón de consejos que nos van a servir a todos un secreto importante el último consejo de todos los que voy a dar en este vídeo es el más importante el más top el que nadie os va a dar y el que como no me hagáis caso os vais a acordar de mí ya lo veréis quedaros no lo que significa que estamos todavía en pleno confinamiento por el coronavirus. Si estáis viendo el vídeo durante estas semanas, mandaros muchísimo ánimo, mucha fuerza, que os cuidéis mucho, que cuidéis a vuestros mayores sobre todo, y pensar que nada, vamos a estar en las carreteras, esperemos que más pronto que tarde, y que bueno, después del verano seguramente volveremos otra vez a las marchas. Si estáis viendo este vídeo meses después, significará que ya hemos vuelto a la normalidad, que ya estáis buscando vuestras marchas, vuestros objetivos, y eso será una grandísima noticia. En estos días, si hay que hablar de unas palabras clave en el mundo youtuber ciclista, hablaríamos de be cool, rodillos inteligentes, hablaríamos de swift, de ciclismo indoor, de entrenamientos, en fin, de todas esas palabras que últimamente estamos un poco hartos todos de ellas. Yo quería hacer este vídeo desmarcándome un poco de toda la actualidad, y de poner un poco la cabeza en las marchas, de volver a ilusionarnos, y de pensar que somos ciclistas, y que al final no nos vamos a quedar haciendo el hamster. Antes o después, nos volveremos a ir a las marchas, volveremos a las carreras, y volveremos a disfrutar de lo que más nos gusta. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer este vídeo, sobre todo para esas personas que me piden consejo, oye, que me quiero apuntar a esta carrera, he tenido amigos en el pasado, en el que he tenido que echarles un cable, tal. Yo lo voy a hacer desde la humildad, pero bueno, creo que ya tengo cierta experiencia, ya son decenas de marchas y carreras en estos casi tres años que llevamos de manera intensiva, antes había hecho más, pero ahora estamos ya más de seguido, y creo que ahora sí estoy preparado para dar ciertos consejos, para aportar mi experiencia, mis errores, mis aciertos. He hecho carreras de todo tipo, de carreras cortas, maratones tipo monegros de 117 kilómetros, carreras por etapas, como esta vuelta a Ibiza, por ejemplo. En definitiva, he hecho todo tipo de pruebas. Este vídeo va enfocado sobre todo a los más novatos, y vale tanto para la gente que queráis hacer marchas de mountain bike, como para los que queráis hacer carreras, marchas cicloturistas, de carretera. No importa, porque los consejos son válidos para todo. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Feliz 2020! Venga, vamos ya con los consejos, no me enrollo más, que sé que soy muy pensado, me enredo y hago los vídeos eternos. Vamos a dividir estos consejos en tres bloques. Vamos a hablar primero de las cosas que hay que hacer meses antes, todas las cuestiones previas. Vamos a hablar también de lo que habría que hacer en esa última semana, esos preparativos previos. Y vamos a hablar en último bloque también de las cosas que habría que hacer el día antes, la noche antes o incluso durante la marcha. Consejo número uno, elección del tipo de marcha, importantísimo. En ciclismo no solo miramos cuántos kilómetros vamos a recorrer, sino cuánto vamos a subir. Si es nuestra primera marcha, hay que atinar ahí con qué queremos hacer, porque no tiene sentido ni buscarnos un reto que esté totalmente fuera de nuestro alcance, si somos ciclistas muy novatos. No podemos ir a la prueba maxi-extrem, más ultra, más desafío, más no sé qué, porque podemos llevarnos un susto. Hay muchas pruebas que hay que tener un mínimo de preparación. Tampoco tiene mucho sentido. Si somos unos ciclistas habituales, que a lo mejor no vamos a marchas, pero ya tenemos un bagaje y tenemos unos kilómetros, pues a lo mejor apuntarnos a la marcha corta de 30 kilómetros. Hay que buscar algo que nos sirva de punto de motivación, que sea asequible, que podamos completarlo, pero que nos motive a entrenar y que nos haga salir y nos haga querer mejorar para llegar en condiciones óptimas. Por lo tanto, muy importante este consejo, tipo de prueba, tipo de distancia, de desnivel y de terreno. No es lo mismo irnos a una prueba de mountain bike muy pistera o una de carretera sencillita, que irnos a una prueba que sea muy técnica, que requiera ya de ciertas habilidades. Por suerte en el calendario hay un abanico enorme, pero resumiendo vamos a intentar buscar pruebas que nos motiven lo suficiente para querer mejorar, para entrenar, que físicamente sean asequibles y que sepamos que vamos a poder entrenarlas y que nos supongan un reto, que yo personalmente es lo que aplico siempre. Siempre me busco un objetivo a medio plazo, a 4, 5, 6 meses vista. Luego ya, cuando se va acercando, pues ya voy buscando algún tipo de marcha para ir rodando, alguna carrera más pequeñita. Siempre hay que apuntarse a meses vista, porque además, si vamos a ir a una prueba importante de renombre, así muy conocida, los dorsales se agotan muchos meses antes, las inscripciones salen con mucha interacción, por lo tanto, echarle un vistazo y planificaros bien. Consejo número 2. Igual os parece muy obvio, pero hay que aprender a rodar en grupo. Si vas a ir a una marcha de carretera en la que vas a rodar en pelotón, tienes que aprender previamente, si no sabes ya, a rodar en grupo. En saber tener un tío a medio metro, una tía por delante, por detrás, el andar con la vista enfrente, hay que aprender esto. Hay que intentar buscarnos grupetas, lo más grande posible, salir habitualmente acompañados y poco a poco ir cogiendo ese bagaje. Lo mismo para el mountain bike. Nos vamos a meter en el monte con 500 participantes, con 1.000 participantes. Vamos a tener que meternos por senderos, por zonas técnicas. Hay que saber ir en grupo. Podemos hacer daño a la gente, podemos hacernos daño a nosotros y hay que estar preparados. Consejo número 3. Va enfocado a entrenar. No quiero profundizar mucho, porque es que, claro, depende. Si vas a hacer carreras por etapas, si vas a hacer una carrera un día, si es corta, si es larga, si lo que tienes previsto es hacer seis carreras o habrá que un poco individualizar y según nuestro estado, según de donde vengamos, necesitaremos más o menos preparación. Por lo tanto, quedémonos con la idea de que hay que ir suficientemente bien entrenados y suficientemente bien preparados. Hay quien dice que, como mínimo, debemos ser capaces de completar tres cuartas partes de la distancia y del desnivel de la prueba a la que queramos participar. Ese día vamos a ir más preparados, vamos a ir más enfocados a eso y podemos dar un extra de lo que a lo mejor podemos entrenar habitualmente, porque no todo el mundo puede echarle horas, pero como mínimo tres cuartas partes del recorrido deberíamos ser capaces, del recorrido, de tanto en desnivel como en distancia. Consejo número 4. Otra de las tareas que hay que hacer los meses previos, incluso antes de ponernos a entrenar de manera intensiva, es si puede ser hacernos una prueba de esfuerzo que son 30, 40, 50 euros y nos podemos ahorrar sustos, a veces tenemos historias ahí en el corazón que no sabemos y en una prueba de esfuerzo nos pueden decir si estamos preparados para actividad física o no. Lo mismo con la parte biomecánica, cuando te vas a subir a una bicicleta a hacer muchas horas y muchos kilómetros, no vale ponernos de cualquier manera el manillar, el seguir, la altura, no. Deberíamos hacer un estudio biomecánico que además hará que rindamos mejor sobre la bicicleta y sobre todo y más importante que nos evitemos lesiones. Esto es un deporte de hacer mucha repetición en el mismo ejercicio y a base de repetir y repetir podemos hacernos mucho daño. Por lo tanto, si nos lo podemos permitir estudio biomecánico y si no nos da la pasta o tenemos otras prioridades, por lo menos hay cantidad de información en internet para cómo llevar las posturas correctas, que si me duermen las manos significa que estoy en tal postura o que si tengo dolor de espalda en la lumbar. Hay un montón de información, mirároslo bien. Esto no es ninguna broma, pueden venirnos lesiones, así que conviene tener controlado el aspecto biomecánico. Hasta aquí el bloque de los meses previos. Vamos a suponer que hemos entrenado bien, que estamos más o menos en forma y nos quedan una semana, 10 días, 15 días para el objetivo. Vamos a hablar de la mecánica. Consejo número 5. Hay que tener revisada la bicicleta. No podemos tener de cualquier manera la bici y llegar al día de la marcha y que se nos arruine porque se nos destaron en una rueda, porque la cadena estaba desgastada y se nos ha partido en ese esfuerzo máximo. Esto pasa mucho. No nos frena bien. Bueno, lo que sea. Mecánica revisada y un consejo muy, muy, muy importante. Todo lo que uséis en la carrera tiene que estar probado. No hagáis experimentos. No pongáis ese manillar que te ha llegado de Aliexpress dos días antes de la carrera o esos pedales que no hemos probado en nuestra vida que el día de la carrera si tenemos algún problema no podemos dar marcha atrás. Todo lo que vayamos a usar en marchas o en carreras tiene que estar más que probado. Nada de experimentos de última hora. El consejo número 6 es exactamente igual que con la mecánica pero sobre el vestuario. Nada de experimentos nada de estrenar ropa el día de la marcha. No se os ocurra estrenar zapatillas el día de la carrera o un culot nuevo. Nos puede hacer rojadura nos puede dar por saco. La semana antes de la marcha vamos echándole un vistazo a la previsión meteorológica para ver si tenemos de todo. Si va a hacer frío si va a hacer calor si puede haber lluvia o no. Y en cuanto a la elección de vestuario pues mucho sentido común. acorde al sitio donde vayas a estar humedad temperatura época del año como consejo extra de experiencia ante la duda si vais a pasar frío o calor porque yo sé que muchas marchas empiezan a las 7, 8 9 de la mañana que a esas horas hace frío porque todavía apenas sale el sol pero que luego a las 12 dan bueno a la una ante la duda mejor pasar un poquito de frío en las salidas. Esto es algo que en las primeras marchas yo pecaba digo me pongo braga me pongo térmica larga por si acaso que luego si no me quito pero claro luego ir quitando es un rollo porque claro no tenemos espacio para todo. Por lo tanto si prevemos que la marcha va a tener una buena temperatura que lo típico que a las 11, 12 de la mañana pues va a hacer calor pero que a las 9 hace un poquito de frío siempre es mejor pasar un poquito de frío en salida ¿por qué? porque a la que cojas la primera cuesta a la que hagas el primer calentón ataque, sprint lo que sea ya sobra todo vas a empezar a sudar así que ante la duda un poquito de frío si por el contrario preveemos que pueda haber lluvias mejor meternos chubasquero ser prohibisores porque nos puede pasar lo contrario que pasemos muchísimo frío en el monte porque nos coja una pingadura y estemos empapados toda la marcha así que sentido común y tener un poco preparados para todo. Siguiente consejo para hacer esa semana previa o 15 días antes de la marcha si tenemos la oportunidad de acercarnos de hacer una rutilla por donde transcurre el track mejor que mejor Máxime si es carrera y lo que vais a disputar porque os va a dar más información para planificaros pues la carrera donde voy a tener que regular más las cuestas donde se puede sufrir ver el tipo de terreno pues para elegir el tipo de material las ruedas las presiones etcétera nosotros por aquí lo hacemos mucho si tenemos una carrera cerca y el domingo anterior en vez de hacer una salida X pues podemos acercarnos a donde se va a hacer la carrera pues mejor que mejor si no tenéis la oportunidad pues os toca estudiaros bien el track tirar de vídeos de YouTube a veces yo lo hago o sea la edición del año anterior pum lo busco en YouTube veo el tipo de pista veo los vídeos de la gente que como yo pues comparte la experiencia conviene estudiarse el track conviene estudiarse donde vamos a tener los habituallamientos bueno hay que organizarse un poco pues para luego aprovisionarnos ver el tipo de alimento que llevamos si geles si barritas si vamos a llevar frutas si vamos a llevar bocata de jamón en definitiva ser previsores y programar todo bien otro consejo para la semana previa a tu objetivo importantísimo y algo que muchas veces caemos todos hay que llegar descansados descansados significa descansados descansados significa que no vamos a aprovechar la última semana para coger ese puntito más de forma porque es que me falta algún kilómetro me falta hacer algo de subidas no lo que no hayas hecho en las semanas previas no lo hagas en la última semana la última semana conviene llegar descansado si la marcha es el domingo o el sábado el miércoles o el jueves no toquen mal la bicicleta vale sé que hay gente que puede decir que el día antes es bueno salir un poquito para mantener la tensión muscular activar un poquito el cuerpo bueno eso se puede discutir pero en general con lo que tenemos que quedarnos con la idea es de que hay que llegar descansados descansados de verdad también es muy conveniente tener los horarios los hábitos ya un poco enfocados al horario de la marcha que vamos a hacer ya levantarnos más o menos a la misma hora si pudiésemos hacer ejercicio a la misma hora previamente mejor que mejor desayunos tal 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 todo esto siempre ayuda ok hemos entrenado hemos aprendido a andar en grupo hemos hecho todos los deberes bien tenemos la bici revisada tenemos los materiales ok está todo controlado ¿qué nos falta ahora? pues nada quedan dos o tres días para la marcha para la carrera y tenemos que cuidar nuestra alimentación hay gente que piensa que lo más importante es el desayuno de esa mañana o lo que comes ese día y eso es un gravísimo error la recarga de glucógeno se hace los días previos dos o tres días antes hay que estar mirando muy mucho ya lo que comemos comidas limpias evitar grasas evitar pues procesados etc el tema de la alimentación daría para un vídeo enorme no voy a decir que tenéis que comer ni que no etc pero tenemos que quedarnos ya con la idea general de dos o tres días antes ya enfocarnos que vamos a ir comiendo y vamos a ir poniendo la mirada ya en la carrera si la marcha va a ser muy exigente tipo maratón evidentemente el desayuno es importantísimo pero en carreras cortas como algunas que he estado haciendo yo de 30 a 35 kilómetros a veces el desayuno es darle un refuerzo al cuerpo por tener algo pero es muy muy importante la cena del día anterior también ¿vale? así que mucho ojo informaros sobre el tema de alimentación y ser previsores el siguiente consejo a lo mejor también es bastante obvio pero todos hemos cometido el error de irnos a una carrera y olvidarnos cosas para esto es muy bueno tener todo preparado la noche antes ¿vale? hacer el despliegue de ropa creo que voy a usar esto voy a llevar esto por si acaso barritas geles ¡pam! me preparo la bolsa yo que llevo cámaras todo me gusta tenerlo la noche antes resumiendo ser prevenido y organizado la noche anterior va a hacer que al día siguiente te levantes más tranquilo y con todo un orden vale sobre tema de estar tranquilos y demás consejito extra buscaros la manera de estar relajados es muy habitual es muy típico que en las primeras marchas en las primeras carreras descanséis mal por la noche el cuerpo entra a un estado de alerta de que sabe que va a ver rock and roll y nos cuesta dormir a muchos nos pasa yo vamos a día de hoy me sigue pasando tenéis que buscaros la manera al que le vaya bien una valeriana al que le vaya bien hacer el amor al que le guste ver series al que le guste jugar no sé buscaros la manera de relajaros intentar desconectar y no agobiarlos que cuando empiezas a daros la una las dos las tres y veis que no os dormís empiezas a ponerte más nervioso y a todos nos ha pasado alguna vez y es una mierda penúltimo consejo esto es un poco complicado porque estrategia estrategia pues dependerá mucho depende que me coloco al final del grupo hombre si es nuestra primera marcha si no estamos muy acostumbrados pues igual mejor atrás y vamos a ir de menos a más ¿no? si no sabemos muy bien si vamos a poder terminar la ruta o si nos puede hacer un poco larga salimos tranquilitos estrategia de menos a más y a medida que se vaya acercando la meta que vemos que nos venimos arriba y que podemos abrir un poquito más de gas pues adelante ahora si lo que vais a ir a competir pues bueno a veces en las marchas como esto ya te lo da la experiencia depende de qué tipo de marchas y qué tipo de terrenos se forman tapones normalmente cuando sales adelante te vas a quitar un montón de esos tapones por lo tanto vas a hacer la marcha en muchísimo menor tiempo pero insisto esto ya hay que ver un poco ver en qué nivel estás dejaros asesorar por la gente que tiene experiencia por los que a lo mejor ya han hecho esa marcha que os cuenten un poco pues el puerto este es complicado en esta zona cuidado tal todo esto siempre viene bien mente abierta y toda la información bienvenida me gustaría ser un poquito más concreto en cuanto a estrategia pero insisto dependerá de las necesidades cada uno si sois muy novatos mi consejo es que salgáis atrás adelante la gente sale muy nerviosa muchas veces sale muy rápido y si queremos evitarnos todo este tipo de problemas nos ponemos a colita y vamos adelantando gente poco a poco y sin ningún agobio bueno al principio del vídeo os prometí un súper consejo y aquí va el consejo más importante y que nunca se os olvide por favor hay que salir meao y cagao sobre todo cagao de casa antes de llegar a la marcha normalmente la gente desayuna con tres horas de antelación es muy típico cuando llegas al polideportivo típico donde sale una marcha los baños van a estar así haciendo cola hay unos olores el que tiene experiencia os lo puede decir jo macho esto es lo último ya que me he quedado por escucharte todo el mundo está cagando por eso desayunan en casa dos, tres horas antes y justo antes de la carrera con los nervios el cuerpo empieza a darte apretones y todo el mundo quiere cagar y creedme que a mí esto me ha pasado en las primeras marchas me pasaba mucho y luego tenías que andar buscando una gasolinera para cagar no sé dónde o en el monte con papel higiénico es un rollo con los nervios la tripa se suelta y se suele pasar un mal rato así que acordaros de eso o si no os vais a acordar de mí en la primera marcha que vayáis bueno espero de corazón haberos ayudado haber resuelto algunas dudas haberos podido guiar si tenéis cualquier cuestión porque seguro que me he olvidado muchas cosas o tenéis cualquier duda concreta escribirlo por ahí abajo que yo suelo responder a todos los comentarios ahora que todavía sois poco más de dos mil y si por el contrario ya sois veteranos estáis viendo este vídeo y queréis añadir alguna otra cosa por favor ponedlo aquí abajo porque esto siempre es información de utilidad para los que están empezando y todos en algún momento fuimos novatos y a todos nos viene bien ¿no? que esto es consejo así que muchísimas gracias por ver el vídeo por favor dadle un me gusta comentad suscribiros si todavía no estáis suscritos para que YouTube os avise de mis vídeos y yo que sé todas esas cosas que se dicen en YouTube que os han dicho 800 veces pero que nunca hacéis porque os cuesta dar un me gusta horrores pero bueno que no pasa nada gracias por estar ahí un abrazo fuerte nos vemos en los próximos vídeos cuidaros mucho ¡MUAH! ¡MUAH!